La primera ola de calor del verano ya está aquí. Las temperaturas mínimas estarán entre los 20 y los 25 grados en gran parte de Aragón y se rozarán los 40 en las tres capitales. Así no es extraño, Ingrid Villacampa, que los ciudadanos busquen fresco y sombra. Sí, se busca la sombra, lugares frescos y cercanos al agua desde hoy y en principio hasta el próximo domingo. Parte de las tres provincias aragonesas están en aviso naranja por altas temperaturas que oscilarán entre los 37 y 40 grados de máxima y las mínimas no bajarán de los 20. Desde el mes de junio los centros hospitalarios aragoneses han atendido a 58 personas por problemas derivados del calor. Dos de ellos han requerido ingreso hospitalario, uno en la UCI del clínico. Ante esta situación, Salud Pública pide, recomienda, extremar las precauciones para evitar sufrir un golpe de calor y sobre todo prestar especial atención a las personas más vulnerables, menores de cuatro años, enfermos y ancianos. Hace más calor, hace más calor. No quería ni salir de la casa. Estas horas ya no se puede estar en la calle, de calor que hace. El grupo de embarazadas, como es el mío, en mi caso pues lo estoy pasando un poco peor. Aún lo llevamos un poco bien, porque a las sombras está bastante bien. Vamos por la sombra y a refrescarnos con agua. Con el abanico y algo fresco. Ventilador, aire acondicionado y piscina. Este calor no es insoportable. Pica el sol y los termómetros suben. Aunque en Zaragoza no se alcanzará su máximo histórico, más de 44 grados, sí que el mercurio podría superar los 40. Por eso hay que tener en cuenta medidas para evitar que el calor afecte a nuestra salud. Las más efectivas, hidratarse y evitar el sol en las horas centrales del día. También hacer caso a las señales que lanza el cuerpo para advertir de los efectos del calor. ¿Qué tenemos de alarma? Pues los calambres, los mareos, las náuseas. Hay pacientes que empiezan a estar un poquito atontados, obnubilados, con dolores de cabeza, mareados, que se tienen que sentar. Esos son los signos de alarma que tenemos que tener. Los más vulnerables, menores de cuatro años y ancianos. Ellos no tienen la sensación de sed. En esta residencia cambian su dieta en verano y continuamente les ofrecen agua y gelatina. Además, advierten, hay que estar vigilantes porque las altas temperaturas pueden empeorar alguna de sus patologías. Frades cardíacas, renales, diabetes. Estar atentos a los posibles signos y síntomas que puedan surgir. Mento de sudoración, aumento de temperatura, sobre todo más cuidado de la piel. Los farmacéuticos recuerdan que el calor también puede tener efectos adversos sobre los medicamentos.